Una cena cambia la dinámica de dos matrimonios amigos y si usted se quiere enterar cuál es la razón pues yo estoy en compañía de los protagonistas de la mentira que se presenta acá en el Eurocultural en el hotel Eurobuilding, Mariángel, Agustín, Patricia y Adrián Delgado bienvenidos a Sábado en la Noche, ¿cómo están? Gracias, estamos contentísimos y agradecidos con el público que el fin de semana anterior desde la presentación que tuvimos para nuestros compañeros, amigos del teatro el día jueves y viernes, sábado y domingo para el público en general estuvo llena, se rieron desde principio a fin lo cual a nosotros nos hizo sentir muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo y este fin de semana que bueno son las últimas tres funciones hasta que retomemos pronto Yo tuve la oportunidad de justamente ver este montaje protagonizado por ustedes una historia original, tengo entendido de Florian Seller, pero para los espectadores y las personas que siguen Sábado en la Noche que no tienen una idea, el señor Agustín Segnini sería tan amable de ponerlo en autos ¿Cómo no? Mira, Florian Seller es uno de los escritores franceses del momento él hace un par de años se ganó el Oscar por la película El Padre a Mejor Guión y donde Anthony Hopkins que protagonizaba junto a Olivia Colman la película se ganó también el Oscar a Mejor Actor entonces es un súper, súper, súper dramaturgo y bueno tenemos la dicha de poder tener por primera vez un texto de ese prestigioso autor aquí en Venezuela gracias a la Embajada de Francia que nos ayudó en todo este proceso Enhorabuena, Patricia, tú eres de las personas que creen que quizás una mentira es una demostración o una prueba de amor No Ajá, amplíe su respuesta No, pero una mentira no es una prueba de amor, ni es demostrar amor, si ya estás mintiendo ya es por algo ya hay algo que no está bien Definitivamente Creo yo, bueno, a mi forma de pensar, allá los que dicen mentira y creen que esa es su más linda manera de decir ay yo te quiero, pero es mentira Adrián dice que una mentira es una forma de proteger a los seres queridos Claro que sí, porque de repente, mira, hay damas que le preguntan al esposo, estoy gorda Y el caballero le dice, no, eso es una mentira y es una prueba de amor Ella no se está refiriendo a eso, eso es ser delicado, eso es ser sutil, ella siendo muy clara Pero está mintiendo, porque tal vez está gorda No, 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 uno tampoco es idiota, uno sabe en el espejo y uno sabe si uno está gordo o no ¿Y entonces para qué pregunta? Bueno Dicen que si las parejas se dijeran absolutamente la verdad, no existiría una pareja sobre la faz de la tierra Esta es la premisa de la obra, que inicialmente se va a estar presentando hasta el 29 de septiembre Pero nos pueden dar un adelanto de lo que podría suceder en noviembre Bueno, en noviembre es posible que abramos nuevas presentaciones, pero tenemos que coordinar la agenda de todos Entonces estamos justo trabajando en eso, diciendo que compromisos tiene cada quien para agendar nuevas fechas Pero te quería contar que una de las premisas de la obra es esa Si todo el mundo se dijera la verdad, ¿existirían las parejas? Esa es la pregunta Te pregunto, ¿qué harías tú si descubres al esposo de tu mejor amiga siendo infiel? ¿Se lo dirías o no se lo dirías? Yo se lo diría, yo se lo diría, no guardo dinero, menos secreto A lo mejor, acabo de pensar, a lo mejor no existirían las parejas, quizás existiría el poliamor Claro, el poliamor es como una cosa más abierta, existe Pero en el poliamor hay códigos ¿Sí? Sí ¿Qué tal? Me encanta eso No, no, porque es un término que aprendí hace poco y lo estoy utilizando Porque hay a un señor mayor, esas cosas no las entiendes Todos somos los señores No lo vayas a aplicar, le voy a decir a Alexandra Mira Alexandra Sin poliamor Mira, la próxima vez yo voy a tener dos micrófonos, uno para acá y otro para acá Pueden hacerle una invitación, extenderle la invitación a los televidentes de sábado en la noche Para que los acompañen en las funciones que quedan y en futuras que se puedan abrir Mañana, nos queda mañana, bueno, vengan mañana ¿Horario? 6 de la tarde, mañana domingo No, no, yo no Sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde Y después dice yo soy el mayor Este es peor Alzheimer Ya va, pero hoy no es sábado Marilda Hoy es viernes No Hoy debería ser feriado Ah no, esa es la canción de Raguayana Ya va, un momento Patricia tiene razón Ella con mente televisiva Esto lo estás viendo tú en tu casa el sábado en la noche Entonces queda el domingo Es la única que queda Patricia Ay, chao Bye, bye Chao de televisión Lo siento Todo era mentira Métanse en la obra La mentira Todo es mentira Esto es una mentira Incluyendo Esto es una mentira En el espacio euro cultural Y las entradas cuestan 20 dólares Eso es importante Porque la gente siempre pregunta Liberty y make tickets Y en la taquilla del teatro Y vuelvanse locos Porque esto es una mentira Ahora crean lo que quieran Chao Chao Gracias Gracias chicos No hay por la paciencia Mucha mierda